Comenzará hoy una nueva edición, la número 38 del único festival clase A que tiene el continente americano. Sí, hablamos del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que va a continuar desde hoy 2 de noviembre hasta el próximo domingo 12 de noviembre con más de 150 películas programadas en una edición que está atravesada por la crisis económica. Es la edición con la menor cantidad de títulos y de salas de este festival y en una edición que va a tener como eje los 40 años de la Vuelta a la Democracia. Además de la proyección de películas, charlas, talleres, masterclass y muchísimas actividades más hoy en la apertura se va a proyectar Hombre de la Esquina Rosada, película de 1962 de René Mujica sobre un cuento de Borges y volverán a estar las tres secciones de competencias principales. Son siete las secciones, pero tres las de competencia principal es la internacional que va por el actor de oro con 11 películas, tres de ellas argentinas, la latinoamericana y la argentina. Pero interesante es destacar que hoy también personalidades de la industria de cine se van a estar reuniendo con el candidato presidencial de Unión por Todos, hablamos de Sergio Massa, para visibilizar la preocupación del sector ante las amenazas de miembros de la Libertad Avanza para cerrar el Inca. Esto va a ser en el marco de la apertura del festival. Súper importante reunión porque no podemos, no hace falta destacar todo lo importante que es el Inca para la existencia de nuestro cine y de contar nuestras historias en la pantalla grande. Comienza hoy una nueva edición del Festival de Mar del Plata.